¡Oh! ¡Di algo, Frank! ¡Ay, sí, muchachos! ¿No se sabe en una cumbia? ¡Hola! ¡Oh! ¡Frank! ¡Larguémonos de aquí! ¡Todo parece tan poco saludable! ¡Me quieren ir! ¡Es que no podemos irnos antes de que consiga un teléfono! ¡Ya! ¡Esta no es la bolsa de comercio, Frank! Quizás sean extranjeros, con costumbres diferentes a las nuestras. Puede que aún bailen más danzas de su propio folclore. ¡Mirá, Frank! ¡Estoy helada! ¡Estoy mojada! ¡Y estoy simplemente acerrorizada! ¡Yo estoy aquí contigo, Janet! ¡No temas! ¡Mucho gusto! ¡Ya conocieron a mi fiel servidor! ¡Está un poco turbado porque cuando abrió pensó que era mi propiedor! ¡Ay, no sé a fondo! ¡That helped! ¡Cuál como dijo! ¡Hay tensas. ¡Y muchas gracias! ¡Like, si me tienes escribes! ¡No, no soy ni que pas Den 23screen! ¡A UN ESTERIAL vamo! ¡KY, NO TA, ESCO! ¡M Indian, nada, ser vamos! ¿Quién le puedo ofrecer? ¿Quién le hambre de beber? Espero que se sientan en casa Pero si quieres disfrutar de algo visual Tenemos films encantados ¡Qué suerte que estaban adentro! Gracias por su presidimiento Solo que después no quisiéramos gustar Yo habitaré donde estamos Y enseguida nos vamos Pues no nos quedemos en Fórmula ¡Subieron un reventón! ¡Ay! ¡Es un campeón! ¡Olea que no funda el balcón! ¡Si se queda acá todo lo arreglará! ¡Oh! ¡No hay un filo soltánico! ¡Sol un travestido! ¡La vestido! ¡De la fe! ¡Cos se quedó atracciónfeita! ¡Aha! Y que desde esta noche Podemos hacer un festín ¡Veiga a mi atracción favorita! Estuve haciendo un hombre rubio y yo se asombre pues todas las tensiones Bienvenido a España Soltera Entonces Quiten la causa Pero no ¡El Efecto!